¿Qué es la Oratorio de San Felipe Neri? Para el futuro de España y un momento clave de nuestra historia. Estuvimos también en el puerto de Santa María, en Jerez, lo mejor, la gente. He visto a mucha gente optimista con sus preocupaciones, con sus deseos y con sus sentimientos, pero hemos estado muy a gusto. Creo que las cosas pueden ir a mejor en Cádiz, una provincia que tiene problemas, como sabemos, pero estoy seguro de que nos vamos a ir encauzando, porque hay gente, y cuando hay gente y hay ganas y hay ilusión, las cosas suelen ir mejor. El pelo rizado que tiene tan chulo. Salí a primerísima hora de la mañana con Juan Manuel Moreno, que es el presidente del Partido Popular, como todos saben, allí en Andalucía. Anduvimos algo más de 7 kilómetros. Es importante hacer deporte para todo, porque es bueno para el físico, pero es bueno también para la mente. Yo recomiendo a todos que hagan un poquito, que lo intenten, porque de ahí solo salen cosas positivas. Gracias.